Bien tuta supla, mezco guayera, solo a mostrar su cara en la horizonte, mezco guayera, la manta suta costa y salatera, mezco guayera, oloy carbón, canto de gai, grito de cabrito, pero te que día, te que día lo mi poqueda llamavo boneiro. Para la humildad va a querer traicionar, anto va a asociar completamente que costumbre no importar, sin algún espacio para siquiera recordar. Rabia, odio y venganza hasta dominar. Vobón conduce a espada en la fila en grana, mientras que mostradores de esta cara para arriba, pretendiendo de esta más a preocupar, va sobre el sapo blanco de su vida. La cultura, la tranquilidad del mundo, nació en la unión conquista de la costa de Pabón. No sé, no es extraño, es respirar en tu vida artificial, poco a poco apoderar de lo que antes daba tu patria estimar. Bonero, babiba de esperanza, de vergüenza y de miedo. Bobaía está testigo de fenómeno natural y actividad en el náutico central. El gran océano atlántico cubre la costa de su suerte y elemento, cambiando cada día la imagen. La circunstancia, la actitud pasiva de alegría y la simpatía, cambia de grosería. Boba lorna emocional que dirte va en manera eis de enigre solo. Anto va preposar, dembraza de un mundo freposto, arrogante y sin misericordia. De inyectar con propaganda que contaminara quedó sofocado. Poderde la acción completa democracia y de la hipocracia, saca mentira. Venga creer en vida y hasta ofender a su propio bondongo y siri siri. Bolombriche, la propiedad cubalante de la vida ¿No? Ahora tenemos que comprobar Antónupa Doriados Placa La raíz de un vida ambicioso, dependiente y mal agradecido Y a penetrar junto de una suela tolerante Que siempre a soportar y aceptar La raíz de la costumbre de Javier Mantumas y Mesterde ni siquiera agradecí Y hasta dipi de un barrique y monta baile ¿Boneiro? ¿Qué ha pasado con lo que la vida ha pasado? Si que pretendéis ser algo para la realidad Si que tristibí Lo que va heredando culpa Si que descuidaba o costumbre Capara vira manera canjivelo Si que balota, golpea y morde Bo propio cuero O bonero Profeta, quizás para pronosticar lo ves Pero ah, bo bonero ¿Va tener cuenta con el mes? ¿Qué? ¿Cuánto va preparar? Sin que atores siglos de siglos de siglos de siglos ¿Tera? ¿Viento la mano? ¿Pero de quién? Y un cósmico seguro Agüe, ya no ta manera hierra mas Lubida Boneiru, vos suel la puerta duro o tamoli Anto sin petroli Vos por cambia tu sorte y color Vos por queja de mil y un dolor Boneiru, ya we off después de mi muerto Mi Boneiru, bota y bota queda